Luego del volendo siempre me esperaba él Por este camino largo de lo amanecer Con sus manos grandas hacia barco llevo a ver Hoy recuerdo a su vida de niño como ayer Quiero adolescente de cuerpo a descubrir de mi canción Arrenacer en el silencio de la flor Los chistes ha pasado de ser el cielo Contando las últimas monedas que en el bolsillo me he quedado Me dejaba hacer sabor un cigarrillo de la tarde Sé que moría lentamente con el sol Algo adolescente en algún lugar de estar En el canto de la lluvia te puedo respirar Con sus manos grandas hacia barcos de papel Hoy recuerdo a su vida de niño como ayer Quiero adolescente de cuerpo a descubrir de mi canción Arrenacer en el silencio de la flor Los chistes ha pasado de ser el infierno Contando las últimas monedas que en el bolsillo me he quedado Y se dejaba hacer sabor un cigarrillo de la tarde Que moría lentamente con el sol Con sus manos grandas hacia barcos de po防acidad Os chistes y Gracias.